Hoy voy a declarar lo que siento, es que el mundo es injusto conmigo Ya no siento ningún remordimiento, vuelve mami que yo te necesito No me importa lo que diga la gente, que hablen toda la M que quieran Si vendías tu cuerpo por plata, que nadie se meta, yo te voy a amar Al final esta vida es mía y con quien la comparta, no debe importar Ay mamá, ay mamá, no me importa lo que digan Ay mamá, ay mamá, me restancias a lo mía Ay mamá, ay mamá, contigo la vida es vida, mami Ay mamá, ay mamá, que sufran por la herida Y hablo de brachada Money rock Vamos al swing Chateame No me importa lo que diga la gente, que hablen toda la M que quieran Si vendías tu cuerpo por plata, que nadie se meta, yo te voy a amar Al final esta vida es mía y con quien la comparta, no debe importar Ay mamá, ay mamá, no me importa lo que digan Ay mamá, ay mamá, que no estucias a lo mía Ay mamá, ay mamá, contigo la vida es vida, mami Ay mamá, ay mamá, que sufran por la herida Suena yo, suena yo Crúzate Apúntame este hit Dame swing, dame swing Am I Ay mamá, ay mamá, conmigo, conmigo Ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá, ay mamá Esta vida es mía Ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá